La mujer para probar a su novio. Lista para jugar un desaparecido. Primero grabó un video de ruptura. Luego empacó su ropa y la puso en la habitación secreta de la habitación. Vio que el auto de su novio regresaba. Dejó una nota y corrió rápidamente a la trastienda. ¿Quién hubiera pensado que esta prueba le costaría todo? Belén lleva dos días atrapada en la cámara de los secretos. Vio como su novio estaba triste por ella. El corazón de Belén está completamente roto. Se culpó a sí misma por su comportamiento estúpido. Es una pena que el novio cercano no puede escucharlo en absoluto. Lo único que puede hacer Belén ahora es solo. Encontró piezas de hierro para cavar la pared. Cuando tiene hambre, come latas caducadas almacenadas en una habitación secreta. Y cuando tiene sed, bebe agua sucia del grifo. Belén solo puede observar a su novio a través del vidrio todos los días. Un día, de repente descubrió que al tocar las tuberías en la habitación secreta, la superficie del agua del fregadero podía fluctuar. Pero, ¿cómo pudo Adrián darse cuenta de esto en este momento? No hay manera Belén solo puede seguir cavando el muro. Pero pronto descubrió que las profundidades de la pared eran en realidad capas de acero. Belén está completamente desesperada. Pero lo que la hace aún más desesperada aún está atrás. Adrián llevó a una extraña a su casa. Y se besó frente a ella. La voz se transmitió claramente a la habitación secreta. Y no podría cerrarla aunque quisiera. Al día siguiente Belén vio a Fabiana usando su cepillo de dientes. Así que le gritó al baño. Fabiana afuera pareció escuchar una pequeña voz. Belén sigue pidiendo ayuda a gritos. Al final, no logró atraer la atención de Fabiana. Más tarde descubrió que un interruptor en la habitación secreta podía controlar la temperatura del agua exterior. Así cuando se duchó Fabiana. Aumentó Belén deliberadamente la temperatura. Entonces Fabiana se quemó. Después de eso, el fregadero a menudo hace ruidos anormales. El agua de la bañera también ondula. El agua también se calienta repentinamente al ducharse. Fabiana pensó que la casa estaba embrujada. Y se lo contó a Adrián. Pero Adrián solo consoló a Fabiana para que no pensara demasiado. Hasta el día de hoy, Fabiana encontró la llave de la habitación secreta en el suelo. Belén se emocionó tanto al verlo. Que pensó que por fin se había salvado. Pero Fabiana en realidad colgó la llave alrededor de su cuello como un collar. Hasta este día. Cuando dos policías tocaron la puerta. Fabiana se enteró que la última novia.